Más cocaína en contenedores como esas que se van a Europa, que ya suman creo que 50 toneladas o algo del estilo. Orlando, estamos contigo adelante, por favor. Muy buenas tardes, Enrique. Efectivamente, estamos en la ciudad de Villeta, en este caso en el puerto seguro, donde la fiscal Lorena Leema, en este caso, está procediendo a la incautación de estos pallets que tenía como destino finalmente España, sin embargo, en su interior tenía cocaína. Este procedimiento ya arrancó en la tarde de hoy, Enrique, y finalmente se pudo comprobar que estos productos que querían ser enviados a España finalmente tenían en su interior, en este caso, cocaína. Pero para tener más detalles de este procedimiento, de los trabajos que realizaron, estamos precisamente con Hernán Vera, el jefe del departamento, sobre observancia en el tráfico ilícito de sustancias. Hernán, ¿podemos comentarnos un poco cómo fue que llegaron a esta incautación? Muy buenas tardes. Sí, esta firma, que es una unipersonal, oficializó este despacho, hizo la declaración aduanera el 15 de este mes, y a partir de ahí se estuvo monitoreando la operación. Posteriormente también tuvimos una comunicación por parte de agentes de la SENAT con los que estamos trabajando permanentemente y que también estaban interesados en esta apertura, ¿verdad?, esta verificación física de la mercadería de este contenedor. Entonces, a partir de ahí ya no solamente el interés era nuestro, también era de la SENAT, y de cualquier forma esto se iba a hacer la verificación porque se estaba, como te digo, monitoreando y había elementos importantes o interesantes que habilitaba, digamos, a la inmovilización del despacho. ¿16 toneladas tenía este cargamento? En la declaración manifestada en despacho son 16.500 kilos, 16 toneladas y media. ¿Eso no significa que sería la cantidad de cocaína en este caso? Ahora se van a corroborar cuánto en este caso era la cantidad de cocaína que contenía este cargamento. Exactamente. Eso se va a determinar una vez que se haga la verificación, digamos, minuciosa y a partir de ahí entonces la apertura de tablillas por tablilla si lo permite, entonces vamos a ir determinando el peso exacto. Muchas gracias. Efectivamente, Enrique, esta es la situación. La fiscal Lorena Ledesma en este caso está procediendo a levantar los datos. Una parte de los 20 paquetes de pales, en este caso, que se encontraban en este lugar se está abriendo en este momento. Sin embargo, lo restante se va a llevar hasta la Senat, de acuerdo a lo que mencionaba la fiscal. Otro dato no menor, Enrique, es que esta persona, identificada como Felipe Santiago Bogado, quien sería el propietario, en este caso, de la empresa unipersonal que tenía intenciones de enviar este producto, de acuerdo con lo que señalaba la fiscal, Lorena Ledesma ya falleció, Osvaldo. En este lugar sí se encuentran representantes de la empresa unipersonal quien prefirieron no dar detalles de este cargamento, sin embargo ya están, en este caso, a disposición de la justicia. Son cuatro las personas que en estos momentos están detenidos, Enrique. Hola, no, muchísimas gracias por estos datos. Cuando dispongas, retornamos si es que hay novedades. Yo quiero agregar, Jenny, un contexto, si ustedes me permiten, acá, estimado amigo. Paraguay es un narcoestado. La policía está infiltrada hasta la médula por el PSC. Ministro del Interior tiene socios que son narcotraficantes, el exministro del Interior. Esto está totalmente corto. Y fíjense ustedes qué notable, ¿verdad? Nosotros estamos exportando cocaína en contenedores, estimado amigo, que tienen el sello de la República del Paraguay y que están destruyendo el prestigio internacional de nuestro país para que ganen estos delincuentes. Y esto se hace con auxilio y concurso de autoridades nacionales. Para que ustedes vean la gravedad de la descomposición, y termino con esto, Jenny. No han puesto en condiciones escáneres anticocaína en los puertos. Esto es una decisión política deliberada, esto no es un accidente, esto es un plan. Y la responsabilidad recae en la dirección de las aduanas, estimado amigo, que alega la estúpida y pueril excusa de los precios para no poner los escáneres que están destruyendo el prestigio paraguayo. Porque vos te vas a Amberes hoy, o a Hamburgo, o a cualquier puerto europeo, y Paraguay es cocaína. Pero no solamente ocurre esto con los escáneres. Ocurre con los radares primarios que nos hubieran permitido saber quién está volando en el cielo paraguayo, que son los aviones que traen la cocaína. Y que aterrizan y despegan del Paraguay libremente. ¿Quién hizo la ley que impide el derribo de aviones de narcotráfico? Nombre y apellido, ¿quién hizo la ley? Lalo Villalba, abogado del grupo Cartes. Así de simple, estimados amigos.